Música Que onda amigos de youtube como estan aqui con ustedes Mokiesa Gaming trayéndoles otro capitulo Mas buscando mis armas de oro Necesito 3 muertes para sacar Esa mierda de sin perks y sin attachment So vamos a hacer lo posible Sacarlo rapido a la misma vez adelantarle Lo que son los tiros de larga distancia Y necesito los sanguinarios Y esta arma ya esta casi cabrón Esta arma ya la estamos terminando maje Lo cual es muy Bueno porque puta Salí pues mierda Ahí esta el otro Se lo va a escapar No se como No tiene rapidez Quitate mierda Estoy jugando solo raza Salvat de alguno se lo pregunta Oh Ok ya sacamos el cherry plus Que soltado Que sanguinario Cuidamos mis nalgas Ah Pues la gran puta Me salieron de la nada Anyway Bueno contra 3 no puedo Va otro doble muerte Mi equipo Oh hay uno que no esta jugando Eso me encanta Tanto Que nos we Los pelavergas de mi equipo No mames Pisaselo Bueno lo mataron Al fin Cuidamos las nalgas a ese perro Cuidamos Soy una completa estiércol Vamos Todavia se puede Vamos Yo siento que he matado a un verga Vamos a hacerlo Con un hijo de puta Nos vamos dominando ya Puta Que fucking debilidad No con otra arma diferente Para la situacion Te lo juro que si cabrón Te lo juro que no para Con un fucking deprimente Mira cuanto se demora Este hijo de puta El recuperarse No con otra arma No con otra arma Supiendo que si no recogamos chapas No hago ni mierda Fuck Por que no disparaste De la cadera Pendejo Lo hicieron mierda Ese perro Que bonita Headshot Vamos 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 No hay nadie Que cabrón Fucking bullshit Man Alguien atras de Fuck you son Se me han matado a mi sniper Loco Me hicieron mierda ¿Qué fue eso loco? Hicieron el que feria eso Bro 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 Loco Me los hice mierda A los tres Tendejos Otro sanguinario Me cae de maravillaz God damn it Nunca pude quitarlo Pero bueno Otro sanguinario Yes Dos para llevar Órale Órale Putos Así me gusta Que me ayuden Cabrones Wow Hachazo En el hocico No putas Eran dos Cero Get the fuck out Bitch ¿Cómo me la vas a quitar Cero Oh Me escucho ¿Qué puede hacer Cabrón ¿Qué va a ser? Wow Si la puta Siguen o no ¿Cómo sobreviven Tanto tiro Madre Dios Dime tú Loco Este capítulo Me está gustando Me está encantando Está quitando Wow Hace Wow No se como sobrevibe Esa masacre confirmado el Drone Friendly Hunter Killer el Drone Friendly Care Package se conviene oh shit 27 de 15 ah esta.... long shot oh yes dos para llevar MATÁLOS MIERDAAAH mira a ese hueputa de mi equipo la cafuck ¡Yes! ¡Oh, yes! Puta, haciendo lo que se puede con estas armas Las opciones la verdad que son poquitas ¡Fuck! Rendar de perro.com la cague Bueno y ya se esta acabando, este equipo ya no sabe ¡Uuuu! Son, son un hijo de puta con tanto Con, con tan poco Que ofrecérselo, que te subies a de arriba ¡Mira! Solo ahí se va a quedar subido ¡Oh, fuck! No tienes nada más que hacer hijo de puta Ese es lo mejor que vas a hacer tú jugando ¡Fuck! Ahí se va a quedar subido todo el fucking juego ese perro Pero bueno ya pusiste una torreta muy buena hijo de puta Las tres agarraron solo el perro Yo no se pero yo quiero ir a bajar a ese hijo de puta que esta de arriba loco ¡Fuck a ver! ¡Fuck a ver! ¡Fuck a ver! ¡No se lo lleve a ese perro! Volvieron a haber vuelto el spawn y esto ya se está acabando raza ¡Fuck! ¡4ieron de... come mierda! Cuatro hijos de perra Aparecieron de frente Bueno Ya salí de ese compromiso De mierda de esas fucking armas Sin persis, sin attachment, loco Ya salimos todos, gracias a Dios, loco Puta, ya no tengo que lidiar Con esa fucking lentitud Mira esa imagen, me salvó las nalgas Me salvó las nalgas bien salvadas Gracias por haber visto el capítulo número 14 Seguimos grabando, seguimos dándole con todos los poderes Suscríbete, comenta Favorita, recuérdate 100% En vivo Y vamos a ver que pedo ¿Cuántos launchats? No, tres launchats Perfecto Ay, sanguinario Dos, uh, a huevo Bueno señores, este ha sido el capítulo de hoy Nos vemos hasta la próxima Ya solamente me queda mirar Tres sanguinarios Y tres tiros de larga distancia Nos vemos, nenes Se laran Eso nalgita, gozalos Bye Tres sanguinarios Gracias por ver el video.